Vamos con otros temas. La Fiscalía solicita acciones para la recuperación de la casona El Buque en Barrios Altos. Vecinos aseguran que su deterioro representa un constante peligro y el Ministerio de Cultura señala que se tomarán acciones. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, pero su estructura está en total abandono y con un avanzado estado de deterioro. Ante el temor que una de las paredes del buque se desplome, muchos vecinos de Barrios Altos no tienen más opción que caminar por la pista. Y es que esta casona del centro de Lima no solo se ha convertido en un riesgo para la integridad física de los vecinos, sino también para su seguridad. Adentro viven unos fumones y nosotros también estamos mal porque nosotros en la quinta de allá, cuando roban acá en Junín y la puerta está abierta salen por allá. Y cuando roban acá en Junín y la puerta está abierta entran por ahí y salen por acá saltando bardas. A pesar que los residentes ya han presentado firmas para que la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura resuelvan el problema, aseguran que aún no se ha hecho nada. Y el peligro es para uno, para las personas que pasamos, tenemos niños, eso se despluma y las casas se llenan de tierra. Los fumones ingresan adentro, fuman y hacen incendio. Ya va como 10 veces que los bomberos van viniendo y esto como estamos generando, pues es un peligro para todos nosotros los vecinos. El fiscal provincial civil Alex Azucena constató que el patrimonio histórico está deteriorado. Hemos podido advertir que en la parte exterior de la casona residuos tóxicos que afectan a la salud pública, al medio ambiente, inclusive al propio tránsito peatonal de las personas. La Fiscalía Provincial Civil esperará un plazo razonable y si la inacción de las autoridades competentes continúa, tomarán acciones legales. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Histórico, atenderá la situación del buque.